Los pueblos de Europa iban a ser liberados. El aliado de Alemania, el Imperio Austrohúngaro, se desmembraría. De este iban a surgir nuevas naciones. Austria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Letonia, Lituania y Estonia. La propia Alemania quedó muy reducida. Pero este proceso contenía una bomba de relojería. No todo el mundo celebró el nacimiento de estas nuevas naciones. Algunas de ellas contenían minorías germanas importantes. Un día, el deseo de reunir a los pueblos germanos volvería a atormentar a Europa. El pueblo alemán, muy devastado ya por la guerra, sufrió una última humillación. Se le obligaba a pagar la enorme cantidad de 6,6 billones de libras esterlinas en concepto de reparaciones a Francia y Gran Bretaña. Una suma que Alemania difícilmente podía permitirse pagar. Pero en cuanto Wilson volvió a Estados Unidos, su nuevo orden mundial cayó hecho pedazos. El Congreso norteamericano decidió que no podía arriesgarse a verse envuelto en otra guerra en Europa. Se negó a adherirse a la sociedad de naciones. Estados Unidos se replegó en el aislacionismo. Alemania era ahora una nación muy distinta. Siguió siendo el país más grande de Europa, pero su monarquía militarista había desaparecido. Se había convertido en una democracia. Pero su gobierno, la llamada República de Weimar, pronto sufriría una serie de reveses terribles. De repente surgieron enfrentamientos callejeros entre los nacionalistas de extrema derecha y los comunistas que intentaban iniciar una revolución. Así las cosas, en 1923, una hiperinflación que ascendió hasta el 100% en un mes, arruinó el país. Los ahorros de la gente corriente quedaron en nada. Todo ello constituía un campo de cultivo perfecto para una nueva generación de políticos de derechas que esgrimían la exaltación en sus discursos, entre los cuales se hallaba Adolf Hitler. Hitler había nacido en Austria. Había luchado valerosamente como soldado en la Primera Guerra Mundial y había sido condecorado con la Cruz de Hierro. A su regreso a Alemania se estableció en Múnich. Su encendida oratoria pronto le permitió hacerse con el control del pequeño Partido Nacional Socialista o Partido Nazi. En octubre de 1923, Hitler y sus seguidores intentaron un golpe armado para derrocar el gobierno de Weimar. Pero el golpe fue rápidamente sofocado y Hitler fue condenado a nueve meses de cárcel. En prisión escribiría un libro, Mein Kampf, Mi lucha, en el cual culpaba a los judíos de los males de Alemania. Asimismo reclamaba que se restableciese su poder y que se buscasen nuevos territorios en el este.